Y llegaron los saludos de Tatín, primero Tatín. Fígaro, 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 hoy tenemos de vuelta a Don Alecito. Ay, gracias a Dios, Tatín. Que estoy practicando mi cantar. Canta bien, canta bien, Tatín. Yo estaba loco por llegar otra vez. Tatín, tú sabes que no estás en la casa y no. Bienvenido, bienvenido. Yo sé que el público está contento, alegre. Yo estaba en casa más contento porque yo me siento bien honrado de tener este equipo tan lindo, tan bueno. Gente de buena vibra, excelente y estaba bien tranquilo en mi casa. Así que gracias a todos. Comiendo arroyo a pichuelas. Ahí tranquilo, pero mira, bien feliz. Qué bueno que he tenido. Pero a lo que vinimos, 30 segundos. No, 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 JD me daba un minuto, no me cortes. Ese era JD, llegó papá. Mira, lo voy a agarrar, es que me duele el ombligo. 30 segundos, ya, dale. Isabelita y esposo que vinieron de Texas. José Acevedo, Ana Vila de Sebastián y Guernier Lan de Toa Alta. Quique Aldea que cumplió año. Guiso y Wilma de Trujillo Alto. Gracias por esa comida excelente. Yamalí Pérez, Joel Torre, Gingeli, González, Joel Marí, Virriel, Mireia Cerda. Cambia mamá. Flor Acevedo, David Camila, Frontera, Nicole Montero, Isabela Soto de Ajunta, Miraflores, Nieve, Ruti, José de Gurabo, Carmín de la María, Salina, Familia Brebón, Marieli, Figueroa y qué. Cumplió ayer, cumplió ayer, cumplió ayer. Cumplió ayer. Cumplió ayer. Gracias a ti. Mirá, me quedan 18 todavía. Esto fue el hidrón para atrás. Yo voy a ir a pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana, vengo rápido. ¿Cómo estás a ti? ¿Cómo estás?